¿Imaginas vivir en Toronto? La capital de Ontario es la ciudad más icónica de Canadá, gracias a su Canadian National Tower y a su proximidad a las Cataratas del Niagara. Pero también por su bae multicultural y su ritmo vertiginoso. Toronto tiene mil historias que contar y en cada rincón descubrirás algo interesante que hacer. ¿Estás preparado para descubrir todos los secretos de la Nueva York de Canadá? Let's go, escríbenos en nuestra página web dingos.com y nosotros nos encargaremos de hacer tu sueño realidad. ¡Gracias!